El gobierno chileno de Gabriel Boric está sufriendo fuertes presiones por la oposición, pero también por la opinión pública para que se expulse a los inmigrantes ilegales que en números de miles y miles han llegado a ese país de manera irregular. Bueno, lo cierto es que en el día de hoy el gobierno de Chile denunció que Venezuela negó el aterrizaje con migrantes venezolanos expulsados del país y anunció gestiones al más alto nivel para que se cumpla un acuerdo sobre esta materia.